Lo que me ha pasado, es lo que tuve que sufrir en esa época que yo tanto amo En el vaso de la música, que sale de mi corazón Y me encontré la vida, el fe, el ataque y la canción Fue un milagro lo que me pasó, mi música fue mi contra Y me encontré la vida en mi corazón Queriendo hacer la música, que sale de mi corazón Viviendo día a día, traiendo la vida y la traición Fue un milagro lo que me pasó, mi música fue mi contra Y me encontré la vida, el fe, el ataque y la canción Fue un milagro lo que me pasó, mi música fue mi contra Sub辦法 ¡Ahora me gusta la peruana! ¡Ahora me gusta la peruana! ¡Es un milagro lo que me pasó! ¡Sue un milagro lo que me pasó! Al menudo a los cubanos A la menudo a la peruana ¡Do! Fue un milagro lo que me pasó! La!, ¡Ya no me gusta la cubana! ¡Ya no me gusta la peruana! Recibí maltratos, recibí humillaciones también Desde La Habana, Perú, pa' que no bailes tú Que todo esto, pa' que no bailes la rueda Y todos los niñitos que se van para la escuela también Así que, preparado, el buen marido Pa' que no bailes la rueda, porque se van para la escuela Lo dicen, pa' que no bailes, pa' que no bailes tú Que todos los niñitos que se van para la escuela Pa' que no bailes, preparado, quiero aparo tú La madre de todos los cubanos Pa' que no bailes la rueda La araña de lodo Y también Y siete rayos también Así que, vamos pa' arriba, ma' y menos Los ma' y menos ya nací Que no bailes, no bailes Y también Que no bailes tú Pa' que no bailes, pa' que no bailes, por favor Jetson, Maripe, la ola, y la ola, y la ola Y ahora lo bailes la baile La ma' y menos ya nací paraне a la izquierda a la Izquierda que finales para decirlo para que non baile básico para que non baile a la izquierda pra쟙 para que non baile y eso alевá para arriba Porque no huele la huella Voy para abajo Song Hill Material